Frieren es la melancolía que sentís cuando ves el atardecer. Sos vos frente a la tumba de un ser querido. Por ejemplo, tu perro. No, eso es demasiado. Mejor tu abuelo. Frieren sos vos frente a la tumba de tu abuelo. Preguntándote de qué sirvió su vida. Preguntándote si tu propia tumba se verá igual de fría y desolada. Preguntándote cuántas personas acaban de ser olvidadas para siempre. Cuánto tiempo tardará el mundo en olvidarte. Frieren es muchas cosas, pero también no es muchas cosas. Sobre todo, no es una serie genérica. Si te digo que es un anime de magia y fantasía, se te vendrá a la cabeza un isekai. Una historia trillada, personajes huecos, un protagonista invencible e irresistible. Un kirito en el cual mirarte, como un espejo idealizado, frente al cual te tocas mientras pensás que nadie te entiende. No, Frieren no es así. Un héroe emprende un viaje para vencer al rey de los demonios. Por el camino se forma un grupo de amigos con quienes forja lazos. Viven mil aventuras, hasta que finalmente derrotan al rey demonio. Vuelven a su hogar y todo termina en una fiesta. Frieren comienza en esa fiesta. En el primer capítulo vemos al héroe morir de viejo, mientras sus amigos están viejos y hechos mierda. Todos menos Frieren, la maga del grupo. Ella es una elfa y su esperanza de vida se mide por milenios. Ha vivido más de mil años y apenas es una elfa adolescente. Un ser casi inmortal que mira a los humanos envejecer y morir en un instante. Y acá entra el tema principal de la serie, el paso del tiempo. La historia principal, los personajes, las tramas secundarias. Todo gira alrededor del paso del tiempo, de cómo recordamos a nuestros muertos. ¿Qué dejamos de nosotros tras desaparecer? En la trama principal, Frieren emprende el mismo viaje que hizo hace décadas con el héroe Himmel. Pero no lo hace porque apareció un nuevo rey demonio. Sigue habiendo demonios, pero no es lo importante. Ella hace el viaje para entender mejor a su amigo muerto, para mantener vivo su recuerdo. Y así hay varios secundarios que viven amenazados por el olvido. Por ejemplo, un personaje que vivió milenios y en su época fue un héroe legendario, pero ya nadie lo recuerda. O por ejemplo, un personaje que vive para mantener una promesa que le hizo a un ser querido, pero han pasado siglos y ya no recuerda ni el rostro ni la voz de esa persona. Hay personajes pidiéndole a Frieren que los recuerde, ya que ella vivirá mucho más. E incluso si Frieren los recordara, ella algún día también desaparecerá. Hasta su especie va a desaparecer porque los elfos están al borde de la extinción. Todo es una lucha constante contra el olvido, como en la vida real. Y por todo esto, el comienzo es lento. No esperes demasiada acción todavía, aunque va a haber y mucha. Es un comienzo muy contemplativo. La protagonista no tiene una meta enseguida, y se toma su tiempo para conocer a sus compañeros de viaje. Ella ni siquiera tiene grandes intereses en su vida. Viaja coleccionando magias por hobby. No busca ser una heroína. Además, es muy callada y solitaria. No es una insensible, pero tampoco entiende del todo a los humanos. Todo esto vuelve más lentos y pausados los capítulos iniciales. Pero si estás buscando un shonen más tradicional, la segunda parte de la temporada es para vos. Porque termina en un arco de examen. Con desafíos interesantes, personajes carismáticos, buenas peleas y algunas de las mejores animaciones que vi en los últimos años. Y he visto animaciones increíbles en los últimos años. Frieren es un anime que tenía que recomendar, no solo por su tono melancólico, su animación o su retrato del paso del tiempo. También podría mencionar su construcción del mundo. Hay cosas que son para sacarse el sombrero, como las reglas de la magia, la evolución del conocimiento mágico o la organización social de los demonios. Y así terminamos con otro corto video en la sección cosas que vi por mi cuenta y tenía que recomendar, aunque nadie o casi nadie me lo pidió. Ahora me voy a seguir viendo algo que sí me pidieron mucho y que va a ser bastante más largo. Gracias por ver el video, ojalá mucha gente te recuerde con cariño y nos vemos.